Muy buenos días, mi nombre es Luz María Sierra, enfermera profesional del Distrito de Salud de Chiquimulía. Estamos realizando vacunación de COVID a todas las personas mayores de 30 años y personas con algún tipo de enfermedad crónica mayores de 18 años de edad. Estamos administrando las primeras dosis de la vacuna moderna, por la razón que es la única vacuna que nosotros podemos cargar en la comunidad por la cadena de frío. Por supuesto que sí, gracias a Dios ya casi terminamos en todas las aldeas de Chiquimulía, ya nos quedan muy pocas para concluir las primeras dosis y pues vamos a estar administrando las segundas dosis, pues de igual manera se les va a estar informando las fechas donde corresponde cada comunidad. ¿Cómo promedio la asistencia de personas de otras comunidades? Muy poca, realmente la vacuna está para la población, ¿verdad? Y hemos tenido muy poca oficina de personas, hay aproximadamente 23 personas hasta la hora, el día de hoy. ¿Ajá? ¿Ahora de cuántas personas se van con ustedes, con el grupo de trabajamos? Pues creo que han nacido un bajo de las escuelas. Exactamente, dependiendo del lugar, ¿verdad? Pero se forman brigadas, de 6 a 7 personas por brigada aproximadamente. El día de hoy teníamos un aproximado de 100 dosis, 100 personas, acá en la corona 2, porque también estamos vacunando en los conacastes, que se está caseando, y en la corona 1, que de igual manera se anda haciendo barrido casa a casa. Solamente su DPI, nada más, es ser mayor de edad. Sí, que esté desayunado. Por supuesto, nosotros como salud los instamos a que se vacunen para el bienestar individual y el bienestar de sus familiares, ¿verdad? Ya sabemos que la incidencia de casos está subiendo, entonces por ellos y por nosotros mismos tenemos que cuidarnos. Si no pueden hacerse presente a las comunidades que, por ejemplo, hoy estamos acá, el día de mañana vamos a estar en Pueblo Nuevo La Reforma, y el día sábado vamos a estar en el Astillero, de 8 a 2 de la tarde. Viví en Valdizón. Pues yo me enteré porque intenté ir allá a la Universidad de San Carlos, entonces ya había pasado la hora, entonces me avisaron que aquí van a estar vacunando el día de hoy. Pues que primeramente Dios ya no nos dé la enfermedad, siempre con tomando las medidas de bioseguridad. Que los INTA que se vengan a vacunar, que lo hagan no solo por su persona, sino por la familia y los demás. Cris Marígar. Pues primero que nada, ¿verdad? Yo pienso siempre en mi familia, ya que en nuestra casa hay pequeños, hay adultos de la tercera edad que podemos llevar el virus, ¿verdad? Ya con esto, pues siempre y cuando, siempre tener las medidas necesarias para no contaminarnos y no ser infectados. Pues los invito a que vengan a vacunarse, ¿verdad? Ya que también ya, no quiere decirte que vacunados, pues ya estamos liberados del virus, ¿verdad? Pero siempre y cuando tener alguna defensa para no estar expuestos en, ya sea en un hospital, ¿verdad? Y que es lo más difícil. ¡Simple!